Música Flor del Valle, ven a mí Te sufriendo estoy por ti Duele a mí tu corazón Comprendiendo mi pasión Donde siempre esperaré La presencia de tu amor En mis brazos pensaré Cuando duerma el Señor Donde siempre esperaré Para mí y en el fuego de mi sangre Flor de Aragua, Flor de Aragua Para mí